La campaña de atracción de inversiones Caprich Estado Amigo ha arrojado resultados importantes en lo que va de la administración. En lo que respecta a la inversión nacional directa, 39 importantes empresas se encuentran invirtiendo en la entidad, de las cuales 27 operan con una inversión prospectada de más de 3.802 millones de pesos. Asimismo, producto de esta campaña fueron generados y conservados 5.383 empleos directos y 2.474 empleos indirectos. Para este año, existen otras 12 empresas más con el compromiso de asentarse en el Estado. Actualmente, se encuentran en construcción de sus instalaciones, trabajos que a su vez generarán 1.644 empleos directos y 4.204 empleos indirectos. Estas inversiones se ubican en los municipios de Calginí, Campeche, Carmen, Chacotón y Jopechén. Y en cuanto a la inversión extranjera directa, me permito comentarles que la actual administración ha obtenido un récord promedio anual de inversión extranjera directa. Mientras que de 1999 al 2015 el promedio registrado fue de 137.2 millones de dólares, en lo que va de la actual administración, hemos tenido 264.4 millones de dólares registrados ante la Secretaría de Economía Federal en cuanto a la inversión extranjera directa. Esto significa prácticamente el doble de lo obtenido en las administraciones anteriores. Al cierre del tercer trimestre de 2018, se han atendido un total de 75 empresas y 92 proyectos de inversión, tanto nacional como extranjera, y de distintos sectores, destacando principalmente el energético, el agroindustrial, extranjero, turístico y de servicios.